Hola soy Mario, quisiera que en México hubiera más protección para la gente y pues, más que nada que hubiera la protección para los más jóvenes hubiera más, como si se, como que las clases sean más rigurosas porque ahorita estamos valiendo queso esto, bueno, también que hubiera un poco más de importancia hacia los jóvenes porque ahorita no nos están tomando tanto en cuenta por lo...